Cálido saludo desde el Valle del Cauca, región de empresas. Y a usted una invitación cordial de participar de esta conversación. Cito hoy la columna de Terry Weiss, que escribe en el periódico El Tiempo y que titula Un Mundo Nuevo. Quisiera su opinión, ¿sabe? Dice el columnista que es ingeniero y vive en Barranquilla. Según datos compartidos por Ethan Molic, profesor de la Universidad de Pensilvania, el teléfono análogo, ¿recuerdan aquel que uno se colocaba aquí en el oído con una cuerdita, se tomó 75 años en llegar a 100 millones de usuarios? Y prosigue el señor Weiss. Al celular le tomó 16 años. Facebook y WhatsApp lo lograron en menos de 5. Y el videojuego Candy Crush Saga lo hizo en 12 meses. Chad GPT, el robot chateador, dice Terry Weiss, de la firma Open Eye, les acaba de ganar a todos. En dos meses acumuló 100 millones de inscritos. Para el profesor de Pensilvania, se trata del producto de más rápida adopción de la historia. Una señal de la importancia que tendrá en los próximos años, no sólo este sistema, sino la inteligencia artificial. Y cierra con esto que me dejó muy preocupado. Con una pregunta, ¿estaremos preparados para este cambio tan drástico, tan abrupto? Ya un juez en Cartagena, para que el expediente fuera expedito, fuera rápido, estaba en una dirigencia judicial. El juez de Cartagena tomó como herramienta la inteligencia artificial para que el proceso se volviera rápido. Yo no sé, la verdad, por eso los invito a conversar sobre esto que tiene que ver con todos, si esto de la inteligencia artificial, esta poderosa herramienta, esté aceptada en el código, en los códigos, tanto de procedimiento penal, de procedimiento civil, comercial, etcétera, en Colombia. De manera que, ahí les dejo, los incluyo a ustedes en esta conversación a propósito de la columna de Terry Weiss en el periódico El Tiempo, Un Mundo Nuevo. ¿Estaremos preparados para este salto?